Es el mar, pero te lo juro, el amor que puede estar, sobre ese enamor, el mundo lo comprende en tu pasión. Y ese amor, que yo siento por ti, al que día se te ruinará, y de nada lo ves, me da la vida, por cantar, y de nada lo ves, me da la vida, por cantar, y de nada lo ves, me da la vida, por cantar, y de nada lo ves, como eres un joven a ti. Y ese amor, que yo siento por ti, al que día se te ruinará, como el abuelo en las manos, mi espalda, y de nada lo ves, ese enamor, el mundo lo comprende en tu pasión. Y ese amor, que yo siento por ti, al que día se te ruinará, y de nada lo ves, me da la vida, por cantar, y de nada lo ves, me da la vida, por cantar, y de nada lo ves, me da la vida, por cantar, para mí, por cantar, y de nada lo ves, y de nada lo ves, y siempre sí, siempre sí. No, no, no. No, no, no.